El día de hoy te voy a enseñar a hacer briquetas para que puedas encender todos tus fuegos al primer intento. Estamos hablando de briquetas que son totalmente seguras de utilizar, que no van a generar una explosión ni nada por el estilo, sino que la combustión va a ser bastante lenta y va a durar entre 10 y 15 minutos encendida. Y para colmo lo voy a hacer con materiales totalmente reciclados y que seguramente vas a conseguir muy fácilmente. Y el primero de ellos es el maple de huevo. Y fíjense, como tiene 30 celdas, estaríamos pudiendo hacer 30 briquetas para encender todos nuestros fuegos de forma sencilla y totalmente reciclado. Va a servir por supuesto para el fogón, para la estufa, para la parrilla, para el horno, para lo que quieras. Porque resulta que, o al menos en mi caso, soy el primero que se levanta a la mañana y una de las primeras actividades que tengo que hacer es encender la estufa para que todo esté calentito para que la familia venga a desayunar. Pero no es lo único que hay que hacer. Tengo que darle comer a los animales, tengo que preparar el desayuno y un montón de actividades que van acompañando con la mañana. Así que, que el fuego encienda a la primera y de forma totalmente segura es muy importante. Y si lo hacemos con materiales reciclados, realmente mucho mejor. Y de hecho, es tan fácil hacerla que si no la haces es porque no querés. Y ahora vamos a hacer las briquetas para encender el fuego fácilmente. En este caso vamos a usar estas hueveras que tienen 30 casillas, así que ya tendríamos para todo el mes con un solo maple. Y en este caso estoy teniendo dos maples. Ahora vamos con la mezcla. Necesitamos un recipiente que se pueda ensuciar. Y vamos a usar viruta. En este caso es viruta mezclada con un poquitito de acerrín. También podemos utilizar estos pellets de madera, que cuando entren en contacto con el aceite, con el correr de los días se van a empezar a deshacer. Y también si tenemos alguna harina, por ejemplo, que se echó a perder por gorgojos o lo que sea, también la podemos agregar a mezcla, que va a hacer que se quede todo un poquitito más pegado. Pero esto es más que nada si tenés algo que se echó a perder, si no, no se falta. Y lo más importante, en este caso tengo un aceite usado, puede ser cera y también puede ser grasa. Vamos a poner la viruta en el recipiente. Con esta cantidad para empezar está bien. Si queremos agregamos los pellets. Y ahora de a poquito vamos agregando el aceite o lo que ustedes tengan. Y como les dije, si tienen alguna harina que se echó a perder, la pueden usar tranquilamente. Va a hacer que todo se aglutine más y al mismo tiempo, por supuesto, que la harina también arde en el fuego. Y así es como queda esta masa que vamos a poner en las hueveras. Básicamente el aceite es absorbido por las virutas y el acerrín en principio. Y como dije, opcionales los pellets y la harina o lo que tengan ahí que se esté a punto de estropear y se prenda a fuego, lo pueden agregar también. Como ven, ahí queda sueltito. Y ahora tenemos que comprimir. Y por último, y antes de que el aceite invada todo el maple, lo que tenemos que hacer es cortarla ya. Y de paso ya las tenemos cortaditas. Y a medida que las vamos cortando, las vamos guardando. Bueno, en este caso se ve una cajita de cartón con una bolsita de plástico porque si ven el aceite se va a pasar a la cajita de cartón. Y si no, pueden usar algún recipiente metálico o algo de plástico que tengan ahí en desuso o que quieran usar para tal fin. Y ya está. Y ya tenemos llena la despensa. Ya tenemos 30 fueguitos por delante que van a ser fácilmente encendidos. Está bueno cerrar la bolsita si no tenemos olor. Y por supuesto que vamos a cerrar la cajita y guardarla. Como dije, pueden usar algún tupper o algún recipiente metálico sellado para no tener problemas de olores si es que ustedes de repente sienten algún olorcito. O que tengan en cuenta que puede llegar a oler a fritanga esto. Como pudiste observar, hacer las briquetas es realmente muy sencillo y podemos hacer muchas en muy poco tiempo. Y como te comenté, mientras las hacíamos, también podemos usar grasa y cera. Y en tal caso, hasta quedan mejor porque la grasa y la cera tienden como a endurecerse. Esto nos da una pista. Para poder hacer las briquetas con grasa o cera, tenemos que calentar previamente. No que esté muy caliente, lo suficiente como para que se derrita un poco la grasa o la cera. Y al mismo tiempo sé que me van a preguntar si se puede usar la cera para depilar. Sí, se puede usar también la cera para depilar. En este caso, cuando la cera o la grasa se enfríe, van a quedar como las briquetas un poco más compactas. Pero tengamos en cuenta que, en todos los casos, sea con aceite o sea con grasa, siempre nos va a terminar embebiendo también el cartón. Es por eso que es importante siempre guardarlas en un recipiente que sea como aislante. Porque si no, se nos va a terminar manchando todo. Y al mismo tiempo, que no esté al alcance de las mascotas. Porque como tiene grasa, tiene aceite, quizás le llama la atención y terminan consumiéndolas. Y otra cosa interesante que tiene aprender a hacer estas briquetas, es que quizás estás viendo este video y dices, Ah, es muy fácil, no me hace falta, yo prendo el fuego fácil. Sí, en tu caso quizás sí, pero quizás el resto de la familia, amigos, no es tan ducha prendiendo el fuego. Entonces siempre está bueno poder tener briquetas a mano, para que, en mi caso, mi hija o Aldana, por ejemplo, que no es muy habilidosa para encender el fuego, tranquilamente agarre las briquetas y ya está, la pueda encender sin ningún problema. Así que, si te das mania y querés hacerlo, dejalas hechas y si alguien las necesita, ahí las tenés. Incluso también podés hacer para regalar, para llevar algún asado y quedar bien encendiendo el fuego. Lo que vos quieras, hacelas, vas a ver que son muy prácticas. Y por último, y algo que te quiero compartir, es que también podríamos usar tranquilamente el cartón. El tema es que el cartón lo estoy reservando para otro proyecto que te quiero compartir, y es acá donde te invito justamente a que te suscribas al canal y que actives las notificaciones, porque mucha gente me está preguntando cómo es esto del cartón, que es buen aislante, que ya lo compartí en varios videos, pero cómo se instala. Entonces lo que voy a hacer es instalarlo en ese galponcito que está ahí, y lo voy a utilizar para aislar las paredes. Así que, en este caso, ni si me ocurre prender cartón para encender fuego, porque lo necesito para aislar. Así que tener las briquetas siempre es muy conveniente, y utiliza muchísimo menos material que esta cantidad de cartón para encender un fuego. Así que espero que aceptes la invitación, que te suscribas al canal, y de mi parte, no mucho más que decir. Te invito a que las hagas, como dije en un principio, son fáciles de hacer, y si no las haces para vos, la puedes hacer para la familia, para los amigos, para regalar. Es un buen gesto, y me parece que está interesante esto de poder reciclar algunos materiales, que hay gente que quizás no tiene ni idea cómo puede ser justamente la cera de depilar. Así que, no mucho más que decir, espero que te haya gustado el video. Si es así, por supuesto, déjame un like, y no olvides de suscribirte, y para eso te voy a dejar acá el botoncito, te recuerdo que es totalmente gratuito, y acá YouTube te va a dejar una lista de videos, que seguramente te van a servir e interesar un montón. Un fuerte abrazo, y hasta el próximo video. Chau chau. 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 Chau.